Analítica Predictiva para Recursos Humanos Semana 1 Fundamentos de Inteligencia Artificial y Machine Learning La Inteligencia Artificial ¿Cómo funciona? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Cuáles son sus limitaciones? Consiste en desarrollar softwares especializados capaces de dotar inteligencia humana a las máquinas. Estos ordenadores con pensamiento humano no solo procesan información, sino que la interpretan y resuelven de manera automática conflictos imprevistos durante los procesos de recursos humanos. Además, la IA prioriza el Machine Learning y el Deep Learning en estos ordenadores, con lo que las máquinas son capaces de aprender, resolver problemas, razonar y procesar el lenguaje. Machine Learning ¿Qué es? El Machine Learning está dentro de la disciplina de la Inteligencia Artificial y, a través de algoritmos, dota a los ordenadores de la capacidad de identificar patrones en datos masivos y elaborar predicciones. Analítica Predictiva Este aprendizaje permite a los subcomputadores realizar tareas específicas de forma autónoma, es decir, sin necesidad de ser programados nuevamente. ¿Qué aplicación tiene la IA en RH? Tenemos la aplicación en diferentes ramas. Es una aplicación transversal a todo el área de recursos humanos, como por ejemplo, en la experiencia del empleado. Sí, desde la etapa de reclutamiento hasta la etapa del off-boarding, procesos de reclutamiento end-to-end, formación y gestión del talento, así como predicción de posibles fugas del talento mismo. Un ejemplo de aplicación puede ser Netflix para recursos humanos, que es una recomendación formativa. En IMM vemos que tienen una herramienta en la cual tienen recomendaciones personalizadas para toda la oferta formativa que tienen en la empresa los IBMistas. Después de todo lo revisado, ¿en qué nivel de madurez analítica se encuentra tu empresa para aplicar analítica avanzada con metodologías de Machine Learning y o Inteligencia Artificial? Cierre. La inteligencia artificial consiste entonces en desarrollar softwares especializados capaces de dotar inteligencia humana a las máquinas. Y es Machine Learning una disciplina dentro del campo de la IA, que a través de algoritmos, dota a los ordenadores de la capacidad de identificar patrones en datos masivos y elaborar predicciones o analítica predictiva. La aplicación de la IA y Machine Learning vemos que es transversal a todos recursos humanos y puede aplicarse en distintas soluciones a la mano de la tecnología y también del negocio.